El Limón es considerado uno de los primeros lugares en donde se asentaron las pandillas y se cometían un sinnúmero de homicidios. Hoy eso ha cambiado y sigue disminuyendo. Sin acabar aún del todo con la violencia, la población ha ido tomando conciencia en que son ellos los que dictan el rumbo hacia donde van. Así es como ha ido transformándose el asentamiento El Zarzal, más conocido como el asentamiento Mario Alioto. La calle también es el patio y también el lugar para colgar la ropa. Pocas veces ingresa a Limón para no hablar sobre violencia y pocas veces también se entra a sus arterias para que los actores positivos sean sus residentes. La vista de aquí es otra. Al fondo nuevos complejos habitacionales contrastan con el mayor número de viviendas precarias. Aunque no hay datos concretos, se estima que viven unas 20 mil personas y sus aproximadamente 12 asentamientos. Entender primero que los asentamientos son fenómenos sociales fruto de la violencia económica, estructural, de una imposibilidad para las grandes mayorías de la población, sobre todo en el área urbana, de acceder a viviendas dignas. Con los salarios que la mayoría de personas tienen es técnicamente imposible acceder a créditos, acceder a una vivienda digna, que puedan pagar. Entonces la única alternativa que tienen es tomar las tierras. Jugar en la calle era prohibido. La recuperación de los espacios públicos se transforma en actividades lúdicas, donde el arte es el medio de la transformación social y el de combatir la violencia. Contribuir a romper ese círculo de violencia, de ese pensamiento que ha existido o que sigue existiendo. Entonces la idea es tratar de romper ese círculo vicioso y recuperar un espacio de la comunidad que es bien importante, máximo, en estas comunidades donde la calle es un espacio de interacción social. Si no estuviera aquí, bueno, estuviera en mi cama, acostada, durmiendo bien en un tele o leyendo, en algunas ocasiones o si no, no sé, ¿verdad? Esta colonia siempre ha sido zona roja, pero nosotros, pongámosle yo y los demás chavos aquí, tratamos la manera de cambiar, de ser la diferencia de todos. Ingresamos al hogar de Kimberly, ella hace poco dio a luz y su relación con su mamá no era la mejor. Realizar teatro la ayudó, actividad en la que Juan Pablo y Darwin apoyan y ha dado sus frutos. Mi experiencia que vivía aquí en mi casa, que era muy fea la relación con mi mamá, entonces eso sacaba todo el enojo y la ira. Y también a las chavas, en la obra de teatro yo les contaba, porque como muchas viven eso, entonces yo les contaba en lo personal como era conmigo y que sí se podía salir adelante. La comunidad es totalmente precaria, somos jóvenes urbanos que no contamos con las condiciones, primero con los recursos económicos necesarios, por todo el tema de estigma y discriminación que la comunidad ha sufrido y que vive todavía, los jóvenes no tienen acceso a empleo, un empleo digno, se limita el acceso también a la educación. Muchas veces el ser de un asentamiento o el hecho de vivir en una zona considerada área roja, es motivo para no conseguir trabajo, además de ser estigmatizados por vivir en un lugar donde solo el año pasado, la zona 18 registró el 20% de los homicidios en la capital. Lo del empleo para nuestros jóvenes, que por ser, por ejemplo, ahí ya no solo entramos como asentamiento, sino que como colonia roja, entonces ha sido un poco como que no hemos logrado quitar esa imagen de nuestra colonia. Es automático y sistemático, un asentamiento es pobre y peligroso, donde qué puede ocurrir más que la misma desgracia. Su formación ha sido señalada como el origen de la violencia, provocando en el imaginario social un rechazo a estas zonas. Cualquier persona busca un lugar adecuado y económico, en la cual las áreas verdes de las colonias marginadas, como dicen, tienen varias áreas verdes que pueden ser invadidas por varias familias que lo necesitan. Digo que es hermosa, es contrastante, porque conviven en estas comunidades muchas historias de dolor, de sufrimiento, de muerte, de miseria, pero justamente con un contraste también de vida, de esperanza, de una negativa así como muy testaruda de no dejarse morir. Son lugares habitados por seres humanos que se enfrentan, como muchos otros, a vivir dignamente, donde existen sonrisas, motivos y sueños para cambiar el lugar que les tocó vivir, arrastrados por un sistema que no ha sabido atender el sentido de la humanidad. Ya me cansé de la realidad en la que estamos inmersos, entonces creo que tenemos que realizar acciones para cambiar esa propia realidad en la que vivimos y en la que nos tienen inmersos también. Al sur de Guatemala, San Miguel Petapa, Villanueva, Amatitrán, existe la mayor concentración de población en este momento. Las redes de transporte no satisfacen la necesidad de comunicación con las personas que viven hacia el sur y su movilización a la ciudad de Guatemala. Hay una segregación espacial, pero con esto nos referimos no solamente a la segregación social, a la discriminación, a la estigmatización de los pobladores de estas áreas, sino que también a la falta de previsión de la empresa privada y especialmente del Estado por no planificar cuáles son las áreas en donde hay mayor demanda de vivienda, en donde hay mayor demanda de transporte y en donde están ubicadas también las fuentes de trabajo. En Villanueva, en el año de 1995, decenas de familias se asentaron en la finca El Zarzal. Años más tarde, lograron un convenio con el gobierno para adquirir lotes de tierra que pasó a llamarse Procolonia, Mario Alioto Sánchez. Estudiante de la Universidad de San Carlos, que fue herido de bala por la policía en el campus de la universidad el 11 de noviembre de 1994. Cuando manifestaba junto a otros estudiantes por el arzal transporte urbano. Un día después, Alioto muere. Con los años, Alioto se vuelve una palabra en boca de los movimientos estudiantiles. Y entonces llega a hacerse importante y creo que ahí es donde los compañeros o las compañeras toman la opción de nombrar Mario Alioto López Sánchez al asentamiento humano que comienza su lucha como parte también de esa lucha por la memoria. Una lucha que estaba lejos de lo que se había convertido en el asentamiento Alioto, donde la violencia reinaba y la Mara Salvatrucha lo convirtió en su guarida, al contrario de la colonia Limón, donde estaban sus rivales, la Mara 18. Todas aquellas ideas por las que Alioto murió, hoy están regresando. La violencia en realidad todavía existe aquí en lo que es Alioto, pero creo que con trabajo de lo que es el deporte, el área de aquel lado y de esta área, y otras actividades como la cultura y la educación, y por sobre todas las cosas Dios ha hecho que esto vaya cambiando. Alioto ha cambiado, calles pavimentadas, luz, agua, cámaras de seguridad, hacen dejar atrás aquellas casas de nylon y láminas de familias que buscaban un hogar. Uno buscaba donde poder tener un lugar donde vivir, porque uno ha alquilado, entonces aquí se dio, aquí nos dio Diosito y se mimó, aquí estamos. El asentamiento Mario Alioto ahora es una colonia rodeada de otros asentamientos que dividieron esta área con el resto de hogares en las laderas de la montaña. Para contrarrestar la violencia, el gobierno y la municipalidad fundaron un centro recreativo llamado Pirámide, que busca sacar de las calles a los jóvenes con alto riesgo de pertenecer a las maras. Vamos a una pausa y regresamos en un momento. La calle también es el patio y también el lugar para colgar la ropa, pocas veces ingresa a Limón para no hablar sobre violencia y pocas veces también se entra a sus arterias para que los actores positivos sean sus residentes. La vista de aquí es otra, al fondo nuevos complejos habitacionales contrastan con el mayor número de viviendas precarias. Con los salarios que la mayoría de personas tienen es técnicamente imposible acceder a créditos, acceder a una vivienda digna que puedan pagar. Entonces la única alternativa que tienen es tomar las tierras. Aunque no hay datos concretos, se estima que viven unas 20 mil personas y sus aproximadamente dos asentamientos. Entender primero que los asentamientos son fenómenos sociales fruto de la violencia económica, estructural, de una imposibilidad para las grandes mayorías de la población, sobre todo en el área urbana, de acceder a viviendas dignas. Como el asentamiento Mario Alioto. ¿Estamos ahí? ¿Mayonesa? El Limón es considerado uno de los primeros lugares en donde se asentaron las pandillas y se cometían un sinnúmero de homicidios. Hoy eso ha cambiado y sigue disminuyendo. Sin acabar aún del todo con la violencia, la población ha ido tomando conciencia en que son ellos los que dictan el rumbo hacia dónde van. Así es como ha ido transformándose el asentamiento El Zarzal, más conocido como el Limón.